Estamos con Sabiola, ¿verdad? Mati, mucha responsabilidad del último penal. Sabemos que tenés años y trayectoria paseando penales, pero ¿qué se te pasó por tu cabeza? No, la verdad, justo me tocó a mí, sabía que de arriba me iba a tocar a mí la definición. Tenía muchas ganas de revancha, en otra división, obviamente, pero siempre me tocó sumar. Los coches me llamaron y bueno, hoy lo festejamos acá con toda la gente. Ahí está, bueno Mati, a festejar que viene la copa, a levantar la copa y ser campeón.